Bienvenidos amantes de la naturaleza y las aventuras. Hoy les traemos una emocionante idea para salir de casa y explorar un lugar mágico lleno de belleza natural. ¿Cansados de pasar el día encerrados en casa sin planes ni ideas? Entonces esta invitación es para ustedes. El destino turístico que queremos presentarle es el corregimiento de Umpalá, un lugar único en el que podrá desconectarse de la rutina y sumergirse en la naturaleza. Umpalá, un lugar lleno de magia y misterio que ofrece a los visitantes la oportunidad de explorar sus hermosos paisajes, su fauna y flora silvestre y disfrutar de las actividades al aire libre. Queda ubicado a tan solo 50 kilómetros de la ciudad de Bucaramanga, aproximadamente una hora con 20 minutos con transporte. Quizás se pregunten cómo llegar allí. La respuesta es sencilla. Desde el balneario 15 Letras puedes realizar una caminata de dos horas de moderada dificultad para llegar al corregimiento o puedes llegar al parque acuático Menzulí. Allí encontrarás un puente colgante de madera. Esta ruta es más cerca y si vas en moto a tan solo 25 minutos de recorrido estarás en la cabecera municipal. Simplemente ustedes llegan acá al balneario Menzulí y aquí hay una carreterita, por ahí se meten y por acá pueden venir para el transporte. O si tienen un buen carro, pues ya lo pensarán, mire, les muestro para que ustedes se animen. Ah, qué maravilloso. El caserío de Umpalá. Vamos a conocerlo el día de hoy. En Umpalá podrás disfrutar de un ambiente tranquilo y acogedor, rodeados de naturaleza y aventuras. Le recomendamos llevar ropa cómoda, protección solar, agua, refrigerios y sobre todo, respetar y cuidar el medio ambiente, recogiendo los residuos generados durante el recorrido. Aprovechen esta oportunidad para desconectarse de la rutina y sumergirse en la naturaleza disfrutando de paisajes espectaculares, cuando hay flora silvestre y actividades al aire libre. Umpalá ha sido habitada por comunidades indígenas desde hace miles de años y posteriormente fue colonizada por los españoles en el siglo VI, quienes fundaron varias haciendas. La fundación del pueblo de Umpalá no está claramente registrada, aunque se cree que es de origen colonial o incluso más antiguo. La región donde se encuentra Umpalá ha sido testigo de muchos cambios a lo largo de los años, desde la independización del corregimiento de Santa Bárbara y la creación de su propio municipio hace unos 20 años, hasta su conversión en un corregimiento debido a la falta de recursos, influencia política y pocas oportunidades de ingresos. A pesar de los desafíos que enfrentó Umpalá a lo largo de su historia, su cultura y patrimonio se han mantenido vivos y han influido en la identidad del pueblo y el departamento de Santander. Los rituales, las tradiciones y las costumbres de Umpalá son una parte importante de la cultura santandereana y han sido preservados por generaciones. El corregimiento de Umpalá se encuentra en la zona rural del municipio de Pidecuesta. Está ubicado en el cañón de Chicamocha, una impresionante formación geológica que ha sido declarada como una de las siete maravillas naturales de Colombia. Además, el corregimiento está rodeado por varias montañas, entre ellas la cordillera oriental. La mayoría de la población se dedica a actividades relacionadas con la agricultura, la ganadería, siendo la cría de ganado caprino, el cultivo de tabaco, yuca, melón, café, cacao, cítricos, entre otros. Antes, Umpalá era un importante centro agrícola y comercial, pero la construcción de una carretera en los años 30 cambió su papel y abrió nuevas oportunidades económicas. Ya en los años 70 asignó al municipio de Pidecuesta, trayendo cambios en la economía y la sociedad. Aunque Umpalá es un lugar perfecto para el turismo ecológico, su desarrollo turístico ha sido difícil por la falta de infraestructura. Aún así, es un destino turístico popular para aquellos interesados en la historia y la cultura de Santander. El territorio cuenta con varias fuentes de agua como el río Manco, el río Umpalá, el río Pescaero y el río Chicamocha y forma parte de la cuenca del río Sogamoso, que desemboca en la represa de Topoporo. Haz tus compras directamente a los productores locales. No solo estarás comprando productos de alta calidad, sino que también estarás contribuyendo en la economía local y fomentando el desarrollo sostenible en la región. La historia de Umpalá en Santander es una de las historias que tiene un valor inmenso para entender de dónde venimos y cómo hemos llegado a ser lo que somos hoy. Es importante que tanto jóvenes como adultos comprendan que nuestra historia como departamento tiene mucho que ver con nuestras raíces culturales y la evolución de nuestras comunidades. ¡Un parate espera! ¡Un parate! 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 ¡Un parate!